La ciudad del paraíso es fecha perla del mar donde el cielo es más azul, muy noble y hospitalaria Malaga, joya del sur Malaga, qué guapa eres con tu mar y con tu luz tus mujeres que son flores y tu cielo tan azul donde el sol quiso vivir por tu clima y por tu gente porque tú eres diferente Malaga, te quiero así y caminar por el parque y puertas puras el puerto y el cielo, la victoria por allá hay la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero en tus barrios me crié en el yo viví y crecí y entre mi gente de Hueli yo me enamoré de ti y tus calles con solera siempre mirando hacia el mar donde nacieron ilustres para ser universal y caminar por el parque y puertas puras el percielo, la victoria coraje y la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero Malaga ya yo nací fue por la gracia de Dios siempre aquí quiero vivir tierra de mi corazón por mucho que lo pretendan de ti no me alejarán bajo tu tierra bendita quiero siempre descansar y caminar por el parque y puertas puras el percielo, la victoria con hacha y la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero y caminar por el parque y puertas puras el percielo, la victoria coraje y la trinidad bajo tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero y caminar por el parque y puertas puras el percielo, la victoria coraje y la trinidad y caminar por tu cielo se complacen mis anhelos con la brisa de tu mar Malaga, cuánto te quiero viva el paseo del parque viva el paseo del parque el barrio, la brisa jardines de puertas oscuras callelario y limonado Amalaga, cantora Amalaga, cantora Amalaga, cantora le vengo a cantar y a pirula bailar retompao, se lo quiero dedicao. ah 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 he's a easy Cane Cuando llegué de Sevilla a la orilla, a la orilla, a la orilla del mar Los volantes de mi enagua me dijeron a compás Suelta tu pelo moreno, pues vas a encontrar aquí Un cariño de los buenos, Rosita, Rosita Rosita de Armas de Abril Hay torre, torre, molino, campana, campana de San Miguel Hueles al vaca y a vinos, abarcas de velas a mini claves Los ojos de un malagueño se fueron detrás de mí Por ello pierdo hasta el sueño y vi lo que vivo en un sin vivir Estoy de noche y de día, metía, metía en un torbellino Por tus ojos, vida mía, hay torre, mi torre Hay torre, torre, molino No seu reboot друзья Porque la ciudad está terminada